Noticias para todos los automovilistas, ya que por segunda semana consecutiva van a poder observar disminución en el precio de la gasolina. Por segunda semana consecutiva, las gasolinas mostraron una rebaja en su precio de 30 centavos más, además del descenso de la semana pasada. Incidencia acá en el mercado local y de esa cuenta en menos de ocho días tenemos dos rebajas a los precios de la gasolina, particularmente la super y la regular, que han mostrado entre 30 centavos la semana pasada y 30 para esta, 60 centavos. De esa cuenta la gasolina super se encuentra ahora en 26 quetzales con 40 centavos, en el caso de la gasolina regular en 25 quetzales con 19 centavos y afortunadamente el diésel también tuvo un descenso en los precios de 30 centavos y lo encontramos en 21.19. De esa cuenta nosotros estamos con los monitoreos porque una cosa es que bajen los precios internacionales y que se refleje en el mercado, pero otra cosa es que se aplique propiamente acá. La diaco refiere que de no verse reflejada la rebaja en algunas gasolineras se debe reportar al 1544 o bien a través de los libros de queja.